Hola comades, ¿cómo están chiquititas hermosas? Oh my gosh, comades, por fin, por fin, por fin No puedo creer que ahora es el día, ahora es mi cumpleaños Ahora es el día que les he hablado de este día por mucho tiempo Pero por fin ahora es el día que voy a celebrar mi cumpleaños Ahora es sábado y es bien temprano comades Son como las 8 de la mañana y me estoy durmiendo Pero no tengo tiempo para dormir Necesito empezar mi día ya I'm going to take you guys along my day Voy a compartir este día muy especial con mis comades Ahora es el 14, yo nací el 16, mi cumpleaños es el lunes Pero ahora lo estoy festejando So ya comades, I'm so excited And I hope, ojalá comades que puedan ver todo el show Y ustedes pueden festejar conmigo este día Estoy en el cuarto de mi hermano porque está un ruidajo abajo De todos los invitados, como todos mis amigos, mi familia So I had to come to a quiet space para empezar el video Pero vamonos abajo, creo que mi baby ya está afuera Creo que está pintando Amor, ¿qué es ahora? ¿Eh? Pues está fiesta ¿Estás emocionada? Mucho, poquito ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes o qué? ¿Quién está? ¡Hola! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estas son como McDonald's pancakes Gracias, gracias, gracias I've had myself on my work Buenas noches No es que las 5 de la mañana Y yo tenía que lo corto No, ¡cierto! ¡Oh, etapa! Yo me voy a dormir a pouco Gracias ¿De quién es? ¡Hola! Como eres Alguien mandó estas flores Y estas... Fue yo No, ¿está eso? Sí, fue Liar ¡P Arapeta luca! Tu me agresa ¡Busac wir mis floreces! ¡Ah! Esto es tanære! ¿Por qué te药 sabes tu nombre? Kau no ¡Una saber! lo que trajo mi papá como es son las 10 30 y ahorita vamos a empezar a acomodar todas las mesas y todo y todas las decoraciones aquí tenemos los muchachos que nos ayuden muchachos como vamos a poner los rosas para acá y aquí tenemos jonathan poniendo los manteles y aquí tenemos jonathan poniendo los manteles la patrulla de la acción siempre disparan y 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 que voy a llorar muy agradecida y muchas gracias a Dios todo gracias a Dios es de tu quinceañera y es mi quinceañera y es mi quinceañera su y 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 le propuso matrimonio le dio el anillo se lo puso a ver la porra pues el aplauso felicidades y y y y y yo les dije el otro día y 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 arriba los esposos y 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 nos vamos a casar mis ojos también hinchados porque estaba llorando comadre pero mira a hacer boda